doradeños este miércoles 10 de abril la cámara de representantes te invita a participar de la feria de servicios en el residencial manuel morales de dorado desde las ocho y media de la mañana podrás sacar tu tarjeta electoral recibirás servicios de salud y orientaciones de las agencias del gobierno organizaciones sin fines de lucro agencias de empleo instituciones educativas seguros de vida y mucho más no te lo puedes perder te esperamos autorizado por la oficina del contralor electoral o c s a 20 24 0 6 5 6 6